El Bayern Munich de Julian Nagelsmann arranca con pie derecho la pretemporada por los Estados Unidos. Los bávaros disputaron un amistoso contra el DC United donde en los primeros 45 minutos ya marcaron 3 goles. Sadio Mane la flamante contratación de verano hacía su debut con los bávaros. Apenas 5 minutos de partido y el senegalés ya marcó su primer gol con la camiseta del Bayern. Lo hizo desde los 12 pasos, un fulminante derechazo imposible para el portero rival. Le reventó el arco y marcó su primer gol con el Bayern Munich y el estadio lo gritaba así. Xavisar y Genabry completaron los 3 goles para los bávaros en la primera mitad. La segunda parte no sería diferente, también estuvo lleno de goles. En los primeros 6 minutos del segundo tiempo el Bayern completaba la manito. Matis del Liga al 47 también debutaba con el Bayern y marcó su primer gol con la camiseta bávara. Al 51 Joshua Sink se marcó el quinto tanto para el Bayern. Simensen y Teodoro descontaron para el DC United. El marcador final fue un 2 a 6, el último tanto del Bayern lo marcó Thomas Müller.